¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más largo que hay, ¿no? O sea, es un túnel que cruza todo. Bueno, hay que actuar. Cuanto antes encontremos a ese Nomad, antes podremos... Vale. No me dejas, ¿me dejas? Pues no puedo. Mira, no podemos perder más tiempo. Ve y encuentra a ese Nomad. Luego te alcanzo. Vale, que sepáis que este es el portal nuevo de Lego Dimensions y ahí vamos a ver lo del Escarbato que lo tenemos aquí. Lo voy a enseñar rapidísimo. Le hemos puesto todo, o sea, todo. Fijaos que le hemos puesto toda la primera transformación. Tendríamos para la segunda, siempre y cuando, pues vosotros en los vídeos me digáis, oye, queremos el escorpión siniestro. Y luego, pues ya tendríamos al butre malicioso, madre mía. Vale, podemos utilizarlo como personaje jugable, atracción de piezas mejorada, habilidad de guardián y excavar. Además de eso, ¿veis? Los enemigos nos dan más corazones. Por lo tanto, está muy bien el Escarbato este. Venga, sin más rodeos, vamos a continuar con la historia, prosiguiendo por este puntito de aquí. Ah, por cierto, también como entré en el modo libre, conseguí el ladrido rojo que está así. Nada más entras, o sea, se ve luego, no hay ningún tipo de problema. Nos ponemos un personaje que corra o un vehículo y, si mal no me equivoco, es por esa zona de allí, ¿vale? Vale, vamos a poder seguir. A ver, este corre más. Este no corre más. Bueno, pues vamos con... Voy a ver si encuentro aquí. Es que he cogido un puñado y no he mirado. Por cierto, es verdad. Que no os lo he enseñado. Ya me ha llegado. Marceline lo tenemos aquí. Y fijaros, porque es que... Vamos a ir volando, porque Marceline puede volar. Es uno de los personajes más chetos de Lego Dimensions. Vale, lo que os estaba diciendo es que Marceline es un personaje que está de lo más cheto en Lego Dimensions. Y, bueno, la verdad es que casi todos los de... Hora de Aventuras, mira, aquí tendremos una cuerda, que es por donde tendremos que subir, pero nosotros es que molamos mucho más y vamos volando. Vale, entramos por aquí. Rompemos esto, construimos... Y tiene magia también, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, vamos hacia aquí abajo. Lanzamos esto. Y le cae en toda la cabezota. Vale, pues era simplemente eso. Uy, qué es eso. Ahora vamos a ver nuestra siguiente aventura, que le tengo muchas, muchas ganas. No he podido subirla antes, porque como he estado volcado al 100% a sacarme la mierda de la misión experto, pues... De Dragon Ball, si no verse, pues oye, pues me ha costado un poquito. Yo, desde luego, un poco de calma, pero vuelve a haber un poco de normalidad. Que ya os digo que la misión de experto de nivel 15... Telita, que por cierto, tenéis el vídeo en el canal. Nos vamos con ella. Madre mía. Mira, eso es la casa de Mary Poppins, ¿no? No, perdón, ¿cómo era la de...? Ah, no me acuerdo ahora mismo. De Disney, ¿qué película era la que volaban los objetos? ¿Merlín puede ser? Va, no me acuerdo. Caballeros, esta es mi hermana. ¿Quieres ponerte algo, Queenie? Oh, claro. Tiene que sentarse, cielo. ¡Qué faena! Su chica le ha dado la patada. Y no consiguió el crédito para la pastelería. ¿Usted cocina? A mí me encanta. ¿Puede leer la mente? ¿Es una legilimante? Oh, no se preocupe. La mayoría de los hombres piensan lo mismo cuando me conocen. ¿Qué quiere? Quizá lo que tomó la última vez. Recuerdo que le gustó. Mis visiones. Mostraban el inmenso poder del niño. Sigo buscando. Señor Graves, si supiera siquiera si es varón o hembra. Usa tus dones naturales, Creedence. Eres sensible, observador y muy inteligente. ¿Me creé un monstruo? ¡Ostras! ¡Qué manera de comer! Podría dejar de leerme la mente. No me malinterprete. Me encanta. Esto está para chuparse los dedos. Este es mi oficio. Soy cocinero. Y esta es la mejor comida que he probado. Cerdo ahí. Me mata. Nunca había hablado antes con un nomad. Todos los nomads son así. No estoy coqueteando. Me encantaría tener la receta de este strudel. Este dispositivo ahorra mucho trabajo. Sí, es un sencillo encantamiento, locomotor. ¡Oh, sí! ¿Está bien, cielo? Señorita Goldstein, el señor Kowalski debería acostarse pronto. Muy bien, pueden dormir aquí. Vale, imagino que ya nos van a dejar aquí sueltos, ¿no? Porque ya va siendo un poquito ahora y en vez de tanto vídeo también quieren jugar. Aunque los vídeos están muy guays porque nos divertían un montonazo. Vale. A ver, vamos a ver primero las zonas que no podemos hacer con el personaje principal. Que me imagino que es lo que nos dé objetos. O sea, objetos, minikits. Vale. Bueno, pues una maga para esto de aquí, ¿no? Espera, ahora. Con la plancha. Vamos a ver qué locura se les ocurre con una plancha. Claro, la plancha. Que se quede más fuego. Es lo que tienen las planchas. Yo cada vez que plancho me pasa lo mismo. Vale. Y esto de aquí lo podemos hacer con Nive Scamander. Perfecto. Vale. ¿Qué más es por aquí? Vale. Tenemos aquí para lanzar... ¿Qué? Abrir. A ver. Sacamos un pollo. Bueno, bueno. Me está dando miedo... El... ¿Por qué me pide aquí darle al círculo? Ah, la aspiradora también hace algo. No, solo se rompe. Vale. Pues sacamos el pollo. Ah, vale. ¿El pollo lo llevaremos al fuego? Ah, el pollo hay que ponerlo en la mesa. Vale. Por cierto, me está saliendo ahí el fuego. Y me quiero imaginar que nos toque apagar el fuego para que nos den un minikit. Me sigo muriendo de la tos. Yo no sé qué me pasa últimamente. Pero si os estáis fijando, en todos los vídeos me da la tos. Vale. ¿Veis? Aquí apagamos el fuego. Y... ¿Y qué es eso de ahí? Una cuerda. Vale. Pues para una cuerda... ¿Marcelino tiene pa' cuerda? Vamos a ver. Ahí. Marcelino no tiene pa' cuerda. Pero... ¿Y su amigo afín? Vale. Su amigo afín sí tiene. Venga. Qué pesados son con... El tema de las construcciones. No sé qué hacer para que... No me salten porque es un poco ya cansino. Vale. Ahí tenemos nuestro primer minikit. Y aquí... Apagamos el fuego. Porque no me he dado cuenta yo antes. Y... Más construcciones. Vale. Tenemos el portal. ¿Y este portal qué hace? Ahí va. Esto es nuevo. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es nuevo o esto...? No sé si esto lo hacían antes o no. ¡Creación! Pues va a ser que no es nuevo. O sea, va a ser que es nuevo. Vale. Y... Creamos en el verde. ¿Y qué hace? Uy. La lié. Vale. A ver. En el rojo. En... En azul. Ah, vale. Que le tenemos que dar a los tres. Vale. Madre mía. Hemos creado... Hemos creado... Giganotosaurus. Topus. Rex. Vale. Pues podemos proseguir. No hay nada más, aparentemente. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Esto es lo de la maleta. Que nos metemos dentro de la maleta, ¿no? Ahí estamos. Y se la atascó el culo. ¡Punto de control! Vale. Estábamos viendo ahí unos puntos plateados que los podemos romper con Nif Scamander. No he visto la película todavía. O sea que... No sé si es fiel a la... A la película o no. Vale. Rojo más azul más verde. ¿Y por qué no? Vale. Rompemos ese. Vale. La receta seguía ahí, ¿no? Sí. A ver, Topo. Me estás un poco molestando. Ahí estás. Bueno. El aim de este personaje... No podrá ser el mejor, ¿no? Vale. Ahí estamos. Roto por aquí. Roto por allá. Ah, esto hay que repararlo. ¡Oculus reparo! Madre mía. Sabemos hechizos potentum. Otro minikit. Es muy fácil. De momento todos los minikit que nos están dando... Bien porque no requieren... No requieren ningún personaje extra. Vale. Vale. Tiene de todo ahí dentro. Sí que ha visto mundo. Supongo que sí. Vale. ¿Esto cómo va? Aunque no todo es bonito. Ah, vale. Eh... Y que lo diga. A ver, quiero quitarme... La bola. Vale, perfecto. Primero va el rojo. No, este es verde. Este es verde. Todavía no. Caca. El rojo... Eh, pues el rojo no. Vale, ahora sí. El rojo... Ay, me tengo que poner uno... Uno que rompa... Eh... Cristal. Y la princesa del espacio bultos... Pues rompe cristal. Que no vamos a construir nada ahora, hombre. ¿Cómo se rompe esto? No, a ver... Pues si no es esta... Moquete. Vale. Que no vamos a construir. Se está poniendo pesado, eh. Vale. Era con moquete. Y nos da... ¿Ah, eso era un minikit? Uy, qué minikit más raro. Vale. Eh... Hemos metido el rojo. Vamos a por el... Azul. Ahí está, marcado. El azul para adentro. Por cierto, esto se rompe. No. Yo todo lo quiero romper. Y ahora, el verde. Correctísimo. Vale, ahora. Vale. ¿Dónde estamos? Vale, no sé dónde estamos, pero me ha guardado aquí. Y la verdad es que no tengo mucho tiempo de mal. Siento que el vídeo sea el de hoy un pelín más corto. Os lo compensaré en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo si tenéis un amigo muy guay. Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Vamos a seguir cogiendo monedas. Y nos vemos en la siguiente. Agurbenur.